La danza se origina en los antiguos ritos prehispánicos y su significado tiene relación con el ciclo agrícola. La máscara es un recuerdo del antiguo dios llamado Tare, o viejo, y un bastón que suplanta el bastón sembrador. Yo me llamo Atilano López Patricio, soy de Jaracuaro. Mi trabajo es artes plásticas y la música, y muy poco hacer sombreros. Soy hijo de mi papá que se llamaba Gervasio López. Yo me llamo Rosa María López Pérez, mi papá fue Gervasio López. Yo soy de aquí de Jaracuaro, pertenecemos en Erongarícuaro, pero soy de aquí de Jaracuaro. Y me dedico a melogar, a tejer, a hacer sombreros. Mi nombre es Armando Bartolo de Jesús, soy licenciado en Derecho y también licenciado en Educación Primaria. Soy jefe de tenencia de aquí de la comunidad de Jaracuaro. Mi nombre es Maximino Constantino Calvario, soy de esta comunidad de Jaracuaro. Soy artesano de este lugar. Yo me llamo Pedro López Patricio, de aquí de Jaracuaro, y soy artesano. Pues este, la danza de los viejitos y la música pues. Tenía como ocho o nueve años que cuando le dijo el maestro de él que a ver quién pudiera formar una danza y pues nadie le contestó al maestro y mi papá que le dijo que él pues no pudiera formar una danza y que le dijo el maestro a ver cómo se llamaba, pues de pronto no le dijo nada porque no sabía ver cómo. Ya después que le dijo, bueno pues está bien si puedes formar una danza, en cuántos días vas a presentar, que le dijo que en un mes, con los amigos que iba pues a la escuela. Uno se llamaba Pedro Gabriel, y el otro José Domínguez, y el otro Consuelo Bartolo, Ismael Ventura. Preparó pues la danza de los viejitos, pero no le dijo nada al maestro que era la danza de los viejitos, nada más, este, presentó ahí en un mes y luego le dijo que era la danza de los tatakeris, pues en español llamo la danza de los viejitos. La primera vez cuando empezó mi papá también, cuando él bailaba la danza de los viejitos, cuando fueron al concurso, él ganó pues en el primer lugar. Había un concurso de 150 grupos de danza, y pues mi papá pues me dieron en primer lugar. De acuerdo a la historia, o a lo que se ha plasmado pues en los libros, representa una especie de burla, ¿verdad?, hacia los españoles, el día que llegan los españoles a nuestra comunidad. Por esa razón, el mismo vestuario, ustedes observan en la máscara, es gente blanca, es gente que, la máscara es blanca. Mi papá me enseñó a tocar la viguela, yo tenía como 12 años que mi papá me empezó a enseñar, hasta me agarraba los dedos para que pusiera la postura, la viguela, y ahora pues ya agarré el violín y ahí, con eso seguimos, con la orquesta y con la danza. Cuando yo tenía ocho años, me enseñé a tocar la viguela, y luego después la guitarra, y con la guitarra ya y la jarana que tocaba él, pues lo acompañaba a hacer o tocar pues los abajeños que él había compuesto para la danza. Y él ya tenía la orquesta. La primera gira que hicimos fue en el 1974, en Bucarest-Romania y París-Francia. Luego la segunda gira, en el 76, en muchas partes de España. Madrid, Segovia, Ávila, Zamora, Guadalajara, Santiago de Compostela, y Sevilla, y Alicante, Murcia. Cuando nosotros estábamos chicas, nosotros no los acompañábamos. Ellos se iban así a bailar, pero ya ellos nos decían, no, pues vamos a ir en tal parte, vamos a México, vamos a Guadalajara. A muchas partes fueron a bailar, cuando nosotros estábamos chicas, chicas pues y ya nosotros ya sabemos que ellos se iban a bailar, duraban ocho días, quince días, duraban a veces hasta un mes duraban, y pues aquí, aquí no lo pasábamos, pues cuando ya no iban a bailar, descansaban ese día, unos dos, tres días descansaban, otra vez a la siguiente semana, otra vez se iban, y así, y así, se iban pues unos tres, cuatro días, y así, 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 convivimos aquí nosotros todos. Me siento orgullosa, me da, porque mis hermanos se están siguiendo, mi hijo, el más chico, ya mi hermano me dijo, pues dile a tu hijo a ver si no quiere bailar, o sea que tengo cuatro hombres, al mayor le deseamos, para que bailaras, enseñara a bailar, pues él no pudo, y el otro, el segundo, menos, ya el otro fue que ya agarró, el más chico, fue que ya él, pues, ya así se enseñó a bailar, él anduvo mucho bailando con ellos, y ya, pues él también desde chiquito, tenía creo como unos diez años, cuando él empezó a andar con mis hermanos. Ya la primera vez que fueron, creo, fue, parece que fueron a México, y ya, dice mi hijo, dice, no mami, mira, yo fui a bailar, y mira mi abuelito allá, en tal parte, y esta y el otro, gracias. Yo también ya aprendí de mi abuelo, ya, ya soy lo que mi abuelito nos enseñó, y lo que mis tíos son, yo también ya, soy parte de ellos, y ya también, mira, mira mami, llevo una foto, en donde dijo, estaba en una cama grandotota, durmiendo, y dice, mira mami, aquí me dormí, y mis tíos, y lo noto, y así, mira, ay, qué orgulloso me siento yo con mi abuelito, porque hasta yo aprendí de él. La danza de los viejitos es una cultura, que así le llamamos nosotros, verdad, porque por medio de ellos, este pueblo de Jaracuaro se dio a conocer. Para mí, la danza de los viejitos me da un orgullo, porque a través de la danza de los viejitos, es reconocida esta comunidad por ellos, nacionalmente e internacionalmente, verdad. Estamos muy agradecidos por el señor Tata Gervasio López, quien ya no vive con nosotros, verdad, pero gracias a él, gracias a la danza de los viejitos, él promovió mucho, verdad, trabajó bastante por medio de su danza, llegó a entrevistarse en aquellos años con el señor presidente Luis Echeverría Álvarez, si no me equivoco, en los años 70's. Por las tantas entrevistas que hizo el señor Tata Gervasio López y sus danzantes, le pidieron al presidente Luis Echeverría para que se nos hiciera un puente o una carretera de Arocutín a Jaracuaro. Entonces, yo pienso que fue a finales de su mandato, entra el señor José López Portillo, como presidente de México, y él fue quien lo terminó de hacer la comunicación, la carretera de Arocutín a Jaracuaro. Gracias a la danza de los viejitos, nosotros, la comunidad, estamos gozando con ese servicio. La danza de los viejitos de Tata Gervasio ha conservado esa mística, ha conservado esa tradición desde su inicio hasta ahorita. Dondequiera que se presenta la danza de Tata Gervasio, pues lleva el nombre de Jaracuaro. El mencionar a Jaracuaro en diversos lugares, inclusive en diversos países de Europa, Sudamérica, nos saca del anonimato. Jaracuaro es un pueblo indígena que anteriormente era una isla, pero ahora por el desarrollo y la misma necesidad de la gente, de los habitantes, pues ya no somos isla, ya no es isla. Gracias a la danza de los viejitos, Jaracuaro está conocido, es conocido por su artesanía, por la danza, por sus pireris o cantantes, es conocido a nivel internacional. Para mí en lo particular, como habitante de Jaracuaro, siempre que veo yo a la danza en otros estados, o en el lugar a donde vaya, me identifico con ellos, me identifico y siento esa identidad de ser parte de lo mismo. Me siento orgulloso, dondequiera que lo veo, ya sea la representación de una danza de la comunidad, o de un festival cultural, de niños, de personas, de ballet, nos sentimos, yo en lo particular me siento identificado, siento que soy parte de lo mismo. ¿Cuándo se va a acabar esto? Esto nunca se va a acabar, porque así como te acabo de decir, que mis nietos también ya saben, ahora también sus nietos de mi hermano, de mi otro hermano, de mis sobrinos, sus hijos también, pues ellos también ya están aprendiendo, y nunca se va a acabar esto. Mi papá ya no está, pero mira, está siguiendo. ¡Gracias! Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha